Saludos amigos de YouTube, antes de comenzar con el video quiero comentarles que ya están en la venta las playeras del canal En total son 7 diseños diferentes, hay gran variedad de playeras y yo te recomiendo que compres alguna de estas playeras que te guste Porque así puedes apoyar al canal a seguir creando contenido nuevo para todos ustedes De esta manera me ayudarías muchísimo a seguir creando contenido nuevo Te voy a dejar un link en la descripción de este video y también vas a poder encontrar un link en un comentario fijado Sobre estas playeras, sobre mi tienda de playeras y bueno, no están tan caras Además vas a poder obtener un 13% de descuento en la playera que a ti te guste Bueno amigos de YouTube, ya saben si les gustan estas playeras por favor comprenme alguna y ayúdenme a apoyar mi canal Muchísimas gracias amigos de YouTube y ahora si continuamos Amigos y ya por último quiero recomendarles el canal de monedas antiguas análisis y valoración Ya que tu podrías tener una moneda que valga mucho dinero Por ejemplo esta moneda de 5 pesos vale 1000 pesos Y así hay otras monedas que valen 100 mil, 70 mil pesos Podrías ganar muchísimo dinero Yo no soy experto pero este canal si lo es Por eso te voy a dejar el link de su canal en un comentario Para que puedas ir a este canal y asesorarte Ya que tu podrías tener una moneda guardada que valga mucho dinero Muchas gracias y ahora si continuamos con el video La historia oficial no lo cuenta Pero hace 65 millones de años En la época de los dinosaurios existía la raza humana original Que fue antes de la existencia de la humanidad actual Y hacían cosas muy perturbadoras Estaban en decarencia Eran una civilización avanzada pero llena de maldad Pero un día Dios se cansó de esto Y decidió destruir a la raza humana original Que habitaba la tierra Y por eso mandó una lluvia de meteoritos Que extinguió tanto a los humanos como a los dinosaurios Después de eso pasaron 30 millones de años Y una raza alienígena llegó a la tierra y creó a los humanos Mezcló el ADN del cerdo y del mundo para crear a los humanos Y así nació la segunda raza humana Pero la humanidad fue aún más corrupta que la anterior Y actualmente en nuestro mundo hay una decadencia moral Por eso el próximo año 2024 sonará por última vez Y más fuerte que nunca las trompetas del apocalipsis Y toda la humanidad se dará cuenta Incluso la humanidad se detendrá por unos minutos para ver este suceso Y saldrán en las noticias de todo el mundo Y unos días después pasará algo más extraño Pues en los cielos serán captados legiones de ángeles volando Y por último el 25 de diciembre del 2025 será el fin del mundo Y no se sabe cómo va a terminar Si será destruido por un meteorito O una tormenta solar O una mega catástrofe No sabemos cómo Por eso es mejor que disfrutes este último año 2024 Y ores para que Dios te salve Ya que él mandó a su hijo Jesucristo a la tierra Para dar su vida Para perdonar sus pecados Y que así no fueran al infierno Pero cuando Jesús decía que vino para salvarnos del infierno No se refería al infierno literalmente Sino de una manera metafórica Tal vez al infierno de nuestra propia autodestrucción